Día 12 de la cuaresma, domingo, avanzamos en este tiempo con Dios Y cuando la luz del Señor nos deja ver el resplandor de su amor Entendemos la palabra transfiguración, dejarnos transfigurar es dejarnos iluminar Encontrarnos con el Señor es encontrar la luz en el desierto Cuando vamos ya en este camino avanzando para llegar también a los días santos Quiero invitarte en este domingo a que puedas pedirle al Señor la luz de la fe Ser transfigurado es encontrarnos con el resucitado Ser transfigurados es vencer la oscuridad de la muerte Ser transfigurados es entender la Sagrada Escritura como un plan de salvación Desde el Antiguo Testamento hasta la plenitud de los tiempos Jesucristo camino, verdad y vida Ser iluminado es entender también que tú debes llevar luz a tu propia realidad Y cuando los apóstoles abrieron sus ojos se dieron cuenta Que ya no estaban en el monte Tabor, estaban otra vez en la realidad Pero habían experimentado la luz del Señor Amado Jesús te damos gracias en este domingo en tu presencia de luz, tu presencia de amor Te damos gracias por todo lo que hemos recibido a lo largo de esta semana Y en estos doce días de la cuaresma queremos seguir caminando junto a ti Viviendo el desierto de nuestras vidas Soltando nuestras maletas de cosas que nos estorban y no necesitamos A ti la honra y la gloria Amado Jesús Amado Jesús Muéstranos siempre tu luz Creo y confío Creo y espero Para ti Señor Nada hay imposible Seguimos el camino Los invito a ser parte de este peregrinar Caminando con Jesús en el desierto Vamos avanzando Son 40 días Para llegar al Jueves Santo Estamos hoy viviendo este domingo Que va a significar el segundo domingo de la cuaresma Para que la mano de Dios siempre nos sostenga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén